¡Estoy en el top 10, mami! ¡Llega el top 10! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Soy en el top 10! ¡Y decían que no podía, eh! ¡No, solamente digo! ¡Estoy tan, pero tan feliz! ¡Bua! 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 ¿Qué? Yo, Santa, estoy llorando. ¿Por qué estoy feliz? ¡Ya encontré mi cola! ¡Muérense, chavalones! ¡Que quiero llegar al top 1! ¡Quiero llegar al top 1, aunque me tarde este video por hacer! ¡Pero por qué se ponen tantos así! ¡Top 7! ¡Top 7! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ahhh! ¡Voy a llorar! ¡Un minuto! ¡Y estamos de vuelta! ¡Jugaré una partida más! ¡Y después terminamos el video! ¡Musica! ¡Musica! ¡Uh! ¡No manches! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Voy a matar a este por haberse agarrado mi comida! ¡Rayos! ¡Una más y ya! ¡Uh! ¡Muere, chavalón!